Si ya trabajas con Cricut y te gustaría emprender en el mundo de la sublimación, pues este video es para ti, ya que te mostraré cómo puedes diseñar utilizando el programa Cricut Design Space para crear proyectos hermosos. Vamos a probar un diseño para esta taza, que si viste el blog de compras en Michaels, sabes cuánto costó y de qué marca es y qué otras cosas habían. Y si no lo has visto, te lo dejo de referencia para que veas un poquito más sobre los blanks que puedes encontrar en las tiendas de manualidades. Ahora, lo primero que debes de hacer es tomar las medidas. La plancha que voy a utilizar no me va a entrar esta parte de aquí, que sobresale como del espacio. Entonces el diseño lo voy a tomar desde esta base hasta acá y vamos a ver cuánto sería el alto de este diseño. Bueno, estamos hablando como de 2 pulgadas y media. Y de el diámetro vamos a darlo por 9. Entonces 2.5 por 9 para este diseño. Entonces vamos a darle a un nuevo proyecto y yo voy a tomar como base un rectángulo y le voy a poner el tamaño. Rompo el candadito y le pongo tamaño 2.5 por 9. Bueno, ahora me va a tocar rotarlo porque lo puse en una dirección que no era. Pero listo. Aquí tenemos el espacio que vamos a personalizar. Ahora, ¿qué le vamos a poner? Pues vamos a buscar en imágenes. Vamos a agregar este, que tiene mucho color. Vamos a ver qué otro por acá encontramos. Vamos a ver. Entramos al perfil. Ay, pero qué belleza. Yo como que me voy a hacer mejor uno de animalitos. Vamos a poner todos estos animalitos. Vamos a ver. Sí, entonces vamos al lienzo. Y aquí tenemos todos los animalitos. Yo creo que la taza de t-shirt la vamos a quitar. Vamos a quitar la taza de t-shirt para después. Vamos a dejar los animalitos. Entonces podemos, si quieren, un truquito. Como todos van a tener más o menos la misma dimensión, seleccionamos todo, quitamos esto de aquí abajo porque es que no va. Y en más, vamos a decirle que tenga dos. Y así nos va a reducir el tamaño de todos. El fox no lo voy a utilizar. Vamos a poner el tigre, el monito, el elefante, la cebra, el león, la jirafa y el cocodrilo. Entonces, vamos a agrandarlos un poquito. Entonces, vamos a ponerlos más juntitos. Vamos a poner este para acá. Este voy a poner más grande, que es mi favorito. Y este por aquí. Yo creo que ahí estamos súper, súper bien para este diseño. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a eliminar ese cuadrado. Ya tengo aquí lo que quiero como diseño. Así que le voy a dar a este botón de aplanar para que me lo convierta en una imagen de imprimir y cortar. Y le voy a dar a crear. Y te voy a enseñar cómo vas a exportar un PDF en Cricut. Y esto te va a servir muchísimo para muchas cosas. Así que, aquí te dejo un tip adicional. Entonces, le voy a dar a continuar. Y le damos a enviar a la impresora. Pero yo no voy a imprimir directamente desde Cricut. Porque el resultado de cualquier impresión, no me gusta hacerlo directo desde Cricut. Sobre todo para sublimación. No me gusta. No queda igual. El color no se aprecia igual. Entonces, le voy a dar a enviar a la impresora. No le añadimos sangrado. Quitamos esto. Y activamos este botón de abajo. Entonces, le damos a imprimir. Y me va a salir una ventana. En esta ventana, aquí sale la impresora que está por default. Pero aquí abajo dice PDF. Y yo le voy a decir guardar como PDF. Y le pongo sublimación. Y listo. De esta forma, aquí está mi PDF. Aquí yo estoy abriendo el PDF en Photoshop. Yo sé que quizás no todo el mundo tenga Photoshop. Pero en mi caso, para ahorrarnos la tinta, ¿verdad? Yo voy a quitar las marcas de corte que trae el imprimir y cortar de Cricut. Porque eso es para que pueda leer el corte en la máquina. Pero en este caso, nosotros no vamos a necesitarlo. Porque solamente nos interesa la impresión. Entonces, ahora sí, yo estoy salvando el PDF. Y listo. Y listo. Ya quedó. Aquí está el PDF. Y listo. Ahora, yo voy a abrir el Print Manager de Sogras, que es la impresora que estoy utilizando para sublimación. La sublimación se debe de imprimir en modo espejo. Para que al momento de la transferencia del calor, pues, el diseño quede normal. Quede como está en la pantalla. Entonces, luego que abrimos el Print Manager, aquí voy a buscar el PDF que acabamos de salvar. Y aquí está marcada la opción de espejo. Entonces, le doy por acá. Todo súper bien. Algo súper interesante que tiene Sogras es los perfiles. ¿Qué son los perfiles? Pues, aquí tenemos lo que dice el sustrato. Que es la base donde se va a aplicar el material. Y uno puede elegir en diferentes opciones. Dependiendo la tinta que selecciones, que lo vimos en el video anterior. Pues, se te van a desbloquear diferentes sustratos. Aquí es como el Stainless Steel. O sea, que es como el de Tumblr. Entonces, este es el que voy a utilizar en High Quality. Y listo. Lo vamos a conectar para que pueda imprimir. Entonces, como te había dicho anteriormente, no necesitas una máquina de corte para trabajar sublimación. Y aquí vas a ver el por qué. Mira el resultado de esta impresión. Ahora, para adherirlo a la taza, simplemente con una tijera, puedo cortar. Y no tiene que ser ni siquiera un corte perfecto. O sea, a propósito, lo estoy cortando súper mal. O sea, literalmente, lo he cortado así. Y lo que voy a hacer es colocar el diseño en la taza. Y aquí es donde el tape de calor juega un papel importante. Con el tape de calor, vamos a definir el espacio donde va a estar. Entonces, listo. Ya sabes cómo funciona el diseñar en Cricut y que puedes exportar tus diseños en PDF para que lo puedas imprimir en la impresora que tú quieras. Esto es un tip que es para todo tipo de impresión. Pero, en este caso, estamos viendo para sublimar. Ahora, muy importante. Y es que el resultado de esta taza lo vas a ver en el último video de esta serie donde vamos a hablar de planchas térmicas. Así que no te pierdas la próxima clase porque antes de las planchas térmicas, quiero que conozcas otra forma de diseñar. Y es que está muy de moda la inteligencia artificial. Te sorprenderá todo lo que te voy a mostrar en el siguiente video. Así que dale click. ¡Suscríbete al canal!